Gracias por permitir a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Cotepacho trasladar las distintas inquietudes que existen en el interior de la Función Judicial. En días anteriores estuve en la ciudad de Quito en una reunión con la señora, con la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguero, y ella nos supo trasladar la inquietud de que le gustaría visitar las distintas provincias, las distintas ciudades del país, con la finalidad de hacer un trabajo conjunto respecto al orden jurisdiccional, esto es, a los trámites del proceso, se puede decir, y a las distintas formas de hacer la doctrina por parte de los jueces. Es por eso que la Corte Provincial de Justicia de Cotepacho está empeñada en ver la posibilidad de traerle a la doctora y, obviamente, antes y después de eso, hacer distintas reuniones con todos los jueces de la provincia, con la finalidad de proceder a recabar la mayor cantidad de inquietudes con respecto a los trámites, tanto por el nuevo sistema civil, esto es, el tratar de realizar de la misma manera la aplicación del Código Orgánico General de Procesos, como en materia penal tratar de encontrar los distintos puntos débiles de temas tan delicados, como son, por ejemplo, violaciones, asuntos de género, violencia intrafamiliar, ahora con la nueva aplicación del reglamento que salió con respecto a violencia contra la mujer, y esto es, una aplicación de género. Para esto vamos a hacer conversatorios con los jueces de manera interna, tanto en materia penal, en materia civil, en materia de violencia, para establecer unificación de criterios. De eso es propiamente lo que se trata, porque no hay que olvidar que el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial, es quien hace las capacitaciones internas de manera formal. Lo nuestro es tratar, a través de jurisprudencia, esto es, de lo que desarrolle la Corte Nacional de Justicia, tener una uniformidad de criterios. Ahora, ¿cuántos funcionarios se prevén que formen parte de estos talleres? Esperamos que todos los jueces de la provincia, entiendo, somos más de 60 o 70 jueces que vamos a formar parte de esta capacitación, que no es como tal, no es la palabra capacitación en sí, sino un taller de unificación de criterios y de masificación de ideas respecto a la aplicación de la nueva jurisprudencia que está sacando la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias!